...tiene la palabra el diputado José Pablo Carro. Gracias, señor Presidente. Hoy el Congreso no está discutiendo un paquete de medidas económicas ni la delegación de facultades del Poder Ejecutivo. Hoy el Congreso está discutiendo algo mucho más importante que eso. Hoy estamos tratando las bases necesarias e indispensables para iniciar una recuperación económica, social y productiva de nuestro país. Hoy tenemos que hacernos cargo de los resultados de la aplicación durante 4 años de un plan económico absolutamente irresponsable y dogmático. Debemos resolver la situación de pobreza y de desempleo en la que el gobierno anterior dejó a millones de compatriotas. Y hoy estamos acá para buscar la solución de los más vulnerables. Tal como prometió nuestro Presidente cuando juró aquí la semana pasada. El gobierno de Cambiemos nos deja un espectacular crecimiento de la deuda que no tuvo ningún fin productivo. Para financiar la fuga de capitales, de los amigos y los socios. Y a su vez liberó de modo absolutamente irresponsable el mercado cambiario. Hoy no tenemos ni los dólares para pagar esa deuda, no tenemos financiamiento, no generamos las divisas necesarias para cubrir los compromisos internacionales. Pero sin embargo, los que impulsaron, defendieron y aplaudieron esa política que más que una política fue un saqueo, una estafa, hoy se hacen los indignados porque hay restricciones a la compra de moneda extranjera o se actualizan los valores de los derechos de exportación, licuados por la devaluación que ellos mismos generaron. Es increíble. Con su política de apertura comercial y aumento indiscriminado de las tarifas de los servicios públicos y el ajuste feroz que aplicaron, le metieron un palo en la rueda del crecimiento económico a nuestro país. Y ni siquiera así, con ese tremendo costo social, pudieron contener la inflación, que por el contrario la llevaron a cifras que no teníamos desde la hiperinflación. Todo mal. Un desastre. Nosotros venimos a arreglar ese desastre. Y para arreglar ese desastre hay que abandonar desde hoy el rumbo calamitoso que nos condena. Y hay que darle un giro de 180 grados. Por eso estamos acá discutiendo estas medidas. Por eso necesitamos aprobar esta emergencia. Porque tenemos que sacarle el palo a la rueda del crecimiento. Porque tenemos que reactivar el mercado interno de manera urgente. Nuestras industrias y que nuestros comercios vuelvan a generar trabajo. Quiero contar una brevísima anécdota. Hace poco tiempo estuve en Holmberg, en una localidad del departamento de Río Cuarto, en Córdoba. Allí discutiendo, conversando con distintos sectores sociales. Un empresario pyme se me acercó, muy preocupado. Porque se vencía en noviembre la moratoria de la AFIP y no la podía pagar. Y tenía que elegir si pagarle el sueldo a sus empleados o pagar la moratoria. Y estaba muy preocupado. Y me decía, ¿qué hago? No debo tanto, pero los intereses usurarios me están matando. ¿Qué hago? Me preguntaba. Yo le dije, en primer lugar, pagale a los trabajadores. En segundo lugar, presentá una nota a la AFIP. Porque estoy seguro que cuando asuma el gobierno Alberto, va a tomar en cuenta todas estas demandas. Y por eso hoy estamos contentos aquí cumpliendo las promesas de campaña. No como hizo Macri, que traicionó todas sus promesas. Y vamos a hacerlo porque tenemos el desafío de hacer crecer nuestras exportaciones para consolidar el superávit comercial y generar las divisas que hoy no tenemos. Porque tenemos que potenciar la educación y el desarrollo científico y tecnológico. Porque sabemos que es piedra angular de un desarrollo estratégico y autónomo. Porque vamos a potenciar todas nuestras capacidades. Estoy convencido de que lo vamos a lograr. Porque tenemos la fuerza, porque tenemos la capacidad, pero sobre todo, porque tenemos la unidad que este desafío requiere. Vamos a poner de pie nuestro país nuevamente. Y lo vamos a hacer, como decía Néstor, con la gente adentro. Con más trabajos, con más derechos y con más igualdad. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado.